Estando aquí, no te pude mirar Tú eres un ángel, que me hace llorar En un mundo hermoso, flota sin temor Quiero ser especial, tal como tu esencia Más solo soy, un cretino ¿Qué demonios hago aquí, si no pertenezco? No aporta el dolor, solo quiero el control Un cuerpo hermoso, y un alma mejor Quisiera que sientas, cuando ya no estoy Tú eres especial, quiero ser especial Más solo soy, un cretino ¿Qué demonios hago aquí, si no pertenezco? Oh, 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 sí, que están cientos Y correrá su par, va, va, va Que seas feliz con lo que quieres de verdad Tú eres perfecta, única y perfecta Yo solo soy un cretino Que demonios hago aquí, si no pertenezco No pertenezco Si, ella está huyendo No pertenezco